Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Mientras Estados Unidos pide a Colombia mediar con Venezuela, Nicolás Maduro dice que patalee quien patalee, habrá elecciones. El presidente de Venezuela se refirió a la consulta que desarrolla la Asamblea Nacional para definir el candelario electoral sobre las elecciones de este año. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La polémica en Venezuela por cuenta del futuro de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este año no se ha detenido. Nicolás Maduro, presidente dictatorial del vecino país, ha manifestado su férrea intención de llevar a cabo los comicios que inicialmente se tenían estipulados para el segundo semestre del año, pero que podrían trasladarse incluso para el próximo mes de marzo. A pesar de los diálogos que el régimen venezolano adelantó con los Estados Unidos para que los comicios permitieran una garantizada vuelta a la democracia, Nicolás Maduro y sus aliados decidieron suspender la candidatura de la líder opositora María Curielo Machado, a pesar de que ésta había ganado las primarias de su movimiento y se perfilaba como la carta más fuerte para vencer al gobierno a unas elecciones legales. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias del día. Y ese himno lo tenemos en la sangre. Ese himno lo tenemos en la sangre. Y con ese himno marcharon los combatientes del 4 de febrero en su rebelión popular contra la oligarquía y contra el imperialismo norteamericano. Fue una rebelión popular y fue Venezuela el epicentro de la gran rebelión del pueblo y del ejército libertador contra el proyecto colonizador del imperialismo en la década de los 90. Empezaba en los años 90. Y más podría decir, no había empezado los años 90 cuando se trató de imponer en Venezuela el modelo colonialista neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Y aquel 27 y 28 de febrero de 1989 bajaron y bajaron y bajaron y bajaron y el pueblo en las calles le dijo en rebelión popular no al paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Y apenas empezaban los años 90. Y otra vez, como hace 200 años, Venezuela en la vanguardia, aquel 4 de febrero de 1992, la rebelión militar encabezada por nuestro comandante que Chávez dijo, abajo la oligarquía, abajo el imperialismo, ha llegado otra vez la revolución de Bolívar, de los libertadores. Y así fue, llegó Bolívar con su causa, con su bandera. Una rebelión antioligárquica y antiimperialista. Ese día, yo lo recuerdo, los que estábamos más o menos ya creciditos lo recordamos. Levanten la mano a los que recuerdan ese día. Bajen las manos a los que no lo recuerdan porque no habían nacido, como que eran muy pequeños. Levanten, levanten. Estamos mitad y mitad. Yo tenía 29 años. Era un chamo, pero ya militante revolucionario. Vivía en la parroquia del Valle. No, no, miento, miento. Vivía en Caricuao, en la UD6, al frente de la estación zoológica. ¿Ustedes la conocen? En el piso 6, UD6, apartamento 9. Saludos a mis vecinos de Caricuao, por allá. No, mentira, miento. No, 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 no. Hay que echarle pierna para recordar. Yo vivía en la calle 14, del Valle, en el edificio FETransporte, piso 4, apartamento 2. No, apartamento 8. Era delegado sindical de mis compañeros trabajadores del metro. Yo trabajaba en el Plaza Venezuela, en la estación. Y de ahí trabajaba en las rutas que iban para el Valle, y trabajaba en la ruta que iba a San Bernardino. Ustedes saben, la que se agarra en la estación Bellas Artes. Yo trabajaba ahí. Y era delegado sindical. De 300 trabajadores que me eligieron, delegado sindical, con el voto directo. Porque todo lo que nosotros hemos hecho y hemos sido, siempre ha sido con el voto del pueblo. Pa' que les arda a quienes les tiene que arder. Hemos estado donde hemos estado, y estamos aquí por el voto del pueblo, por el soberano, el único que pone, el único que quita. Solo el pueblo pone, solo el pueblo quita. En Venezuela, solo el pueblo manda. No manda los apellidos, ni volverán más nunca en la vida los apellidos a mandar en este país. Permítanme recordar entonces. Y además, yo era militante de una organización revolucionaria, pequeña pero cojonúa. La Liga Socialista, organización fundada por Jorge Rodríguez Padre. Esa era la consigna nuestra. El socialismo se conquista peleando, 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 peleando hasta vencer. Que el pueblo organizado conquistará el poder. Esa era nuestra consigna. Era profética, ¿verdad? Era profética. Entonces el 4 de febrero, vimos a Chávez. Ya un amigo mío me había contado que existía un Chávez, que existía un Arias Cárdenas, que existían unos bolivarianos, unos zamoranos, que existían hombres que le dolían esta patria. Y cuando salió Chávez, yo dije, coño, es verdad, ahí está el hombre. Y cuando él dijo, por ahora no fue posible, y asumió toda la responsabilidad de este movimiento bolivariano, yo dije, este es el hombre, llegó el líder. Ese es uno de los nuestros. Luego de dos siglos de traición. Y ese día tuvimos que tomar medidas, pues, cada quien, para cuidarse de la represión brutal que se desató. Y yo recuerdo que yo me fui a la calle 11 y le dije a un amigo que trabajaba conmigo, Rafael Álvarez, compañero que fue compañero del liceo y después fue compañero de trabajo en Metrobús, era como yo, Metrobúsero. y le dije, mira, hazme una parte ahí en tu casa que me voy para allá porque me voy a enconchar por si acaso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video.